Yo, la senda y la M, motivándose, mamacita Con los secretos de tu cuerpo que se que no los descifraran Solo yo se, esos puntos débiles que se que a ti te hacen excitado A los memorice muy bien, soy el dueño de tus noches Aunque ya no estés conmigo, soy tu amante escondido el preferido Que tu cuerpo, no estuvo yo y mío, estás con otro que ni te conoce Ahora en tu mente estás conmigo, guardas en silencio Los momentos pervertidos que tenemos cada noche Porque tú y yo no existen lo prohibido Sin barreras ni ataduras, nuestra relación es soltura Me resuelven cuando la cosa se pone dura Eso es mi hora y lo dicen las escrituras En la cama lo hacemos sin censura Dale morena, hoy voy a darte candela Esta noche lo que hay es rumba de la buena El otro no sabe nada, está bien perdido Mientras yo tengo tu punto gemedio Nadie te da calor como te lo doy yo Conozco todos tus secretos La satisfacción yo te doy yo Cuando quieres sexo llamas al mejor Sabemos que tu cuerpo es tuyo y mío Estás con otro que ni te conoce Ahora en tu mente estás conmigo Y guardas en silencio Los momentos pervertidos que tenemos cada noche Que tú y yo no existen lo prohibido Sabes que soy el dueño de tu piel, de tu piel Como yo nadie mejor lo va a conocer Corro con los puntos que te dan placer Sin haber Soy tu favorito en el sex Nadie te da calor como te lo doy yo Conozco todos tus secretos La satisfacción yo te doy yo Cuando quieres sexo llamas al mejor Cuantos secretos de tu cuerpo que sé que no los descifrarán Solo yo sé Esos puntos de milenios que sé que a ti te hacen excitar Menos memorice muy bien Soy el dueño de tus noches Aunque ya no estés conmigo Soy tu amante escondido al preferido Sabemos que tu cuerpo es tuyo y mío Estás con otro que ni te conoce Ahora en tu mente estás conmigo Y guardas en silencio Los momentos pervertidos Que tenemos cada noche Y aún existe lo prohibido Oh 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 Baby Music, Zuldo, esto es Baby Records, la Z y la L. Es tuyo y mío, pero más mío que es tuyo, pero más mío que es tuyo, es tuyo y mío.